Es posible producir energía limpia a partir de desechos orgánicos. Los invitamos a visitar una planta que es un referente en esta aplicación. ¡Síganme! Nos encontramos en un pequeño pueblo al norte de Italia. Aquí se encuentra la planta de Biomann, una empresa que ha decidido enfocarse en los desechos orgánicos, transformándolos en un recurso de alto valor económico y ambiental. Estos desechos orgánicos vienen recolectados puerta a puerta en cada barrio de la zona y traerlos aquí en camión para ser destinados al compostaje y a la producción de energía. La planta de compostaje que está a mis espaldas trata residuos de cocina, junto con desperdicios vegetales como desechos de jardinería o desechos de la agroindustria. Al final del proceso se obtiene una composta certificada que se utiliza principalmente en la agricultura orgánica. Por otro lado, esta es la planta de digestión en Nairobi, instalada en 2012 y compuesta de cuatro digestores, que transforma los desechos orgánicos en biogás y digestato. Estamos hablando de 280 mil toneladas al año de residuos recolectados en un área de 2.5 millones de habitantes. El biogás es el combustible que alimenta la planta de cogeneración, compuesta por cuatro motores endotérmicos de 998 kW cada uno, que produce suficiente energía verde renovable para satisfacer el consumo de una ciudad de poco más de 20 mil habitantes, cerca de 34 GW hora al año. La electricidad generada después de los autoconsumos de la planta viene subida a la red, beneficiándose de los incentivos del gobierno. Por otro lado, el calor es utilizado en los biodigestores y para la calefacción de los edificios del complejo. Dentro de poco, será construida una red de telecalefacción para ceder el calor a edificios privados y públicos, como ya sucede en la vecina ciudad de Este, donde la planta de digestión de anaerobia da calor a escuelas y hospitales. El digestato producido por el proceso de digestión de anaerobia es posteriormente tratado en una planta de depuración biológica, extrayendo agua limpia. Esta agua se utiliza en el sistema antiincendios, para lavado de vehículos o como agua de proceso, evitando así el desperdicio de agua potable. Un círculo virtuoso que valoriza al máximo cada aspecto de lo que comúnmente viene llamado basura. Pero aquí, en Bioman, es considerado un recurso.